Sigue, 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 sigue el sabor y el ritmo al estilo de los Zingy Vamos nuestro amigo, Juanito Salvatierra Y un saludo para mis amigos de Cafayate Y sigue bailando, sacuda, 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 como anoche gaucho Así, 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 así Así, 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 así ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es la gente de Lidia! ¡De Chihuahua! ¡Fiestas, fiestas, 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 fiestas! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chau, chau, 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 chau!